Mediante una alianza para América Central promovida por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, Honduras ya tiene a su disposición 180 millones de dólares que garantizan la creación de 15.000 plazas de trabajo en la industria textil. Este esfuerzo es concentrado en una cosa y eso es mejorando las vidas de las comunidades de Honduras. El proyecto económico será establecido en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, una región cuyo fuerte productivo es la industria textil. La internacionalización de su producción, destacan analistas consultados por la voz de América, es crucial para convertir a Honduras en un epicentro de inversiones en la región. El mundo es una aldea global, ya que la visión nacionalista, estrecha, limitada, territorial, ya pasó a la historia. Hoy debe pensarse en una visión global. Autoridades consulares hondureñas destacan que esta inversión está ligada a programas agrícolas que buscan darle oportunidades a los jóvenes en Honduras, evitando así la migración irregular. Los programas que estamos desarrollando son todos que tienen que ver con la migración, aunque no todos lleven el nombre de programas migratorios. Un programa de generación de empleo a través de la reactivación agrícola. La inversión anunciada es parte de la iniciativa que ha convocado el compromiso de empresas estadounidenses para invertir en América Central, con el objetivo de erradicar las raíces de la masiva migración de indocumentados hacia Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.